¡No! ¡Kim Hyun Jung! Escuchar esto de Into the Light... ¿Lo escuchan bien? Lo escucho bajito, ¿eh? Déjenme subo aquí el... Tantito el volumen... Ok... El primer biorhythm era básicamente Kim Hyun Jung cantando, nada más. Me da mucho gusto que, a pesar de que tiene la presión de tener a musicazos acompañando desde la orquesta, no se achica y se monta la guitarra. Y esto es algo que hemos visto, la evolución poco a poco, de pasar a hacer cosas bastante básicas, rítmicas, a veces mejor no meterse con los instrumentos. Y aparte yo me acuerdo cómo eran sus inicios de pasar de ser el vocalista a convertirse en músico. Veías que al principio estaba todo el tiempo viendo la guitarra. Es un síntoma de que apenas vas comenzando a tocar. Y hemos visto esa evolución al grado de que ya tiene la confianza de ponerse a tocar la guitarra con toda una orquesta encima. Me da gusto, me da gusto por el señor Hyun Jung. Y tenemos un juego de acordes normales y acordes menores. Fíjense cómo aquí... Por ejemplo, este último cambio ha sido de un acorde normal a un acorde menor. ¡Hola Lupín! ¡Hola Lupín! Que por ejemplo, todas esas escalas que escuchamos, digo, muy al estilo de Hyun Jung, pero al mismo tiempo escucho una clara influencia bitlesca en el momento de los acordes. A diferencia de la reacción anterior de Maizón, Maizón fue muy orquestal desde el principio, si ustedes se dan cuenta, esto es una muestra como muy auténtica, Hyun Jung, Gemini, que es su banda, como que solo ha sido eso, se dan cuenta, piano, ahí está Bitna, metiendo ese pianito, los elementos típicos que son unas guitarras haciendo un poquito de juego ahí con arreglos, con unas leads muy bonitas, el bajo, la voz de Hyun Jung, la guitarra acústica, muy Gemini y ahorita mucha banda, poca orquesta. Vamos a ver cómo se va a integrar porque obviamente va a suceder en algún momento. ¡Gracias! 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 Es chulísimo. Ahora, estos acordes menores que escuchamos al principio son aderezados por notas de cuerdas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le están aportando a esta canción una estética que en la versión original no tiene. La versión original es como mucho más rockera, sí respeta la estructura de la canción, por ejemplo, estos silencios que escuchamos del... y se quedan callados un momento, eso lo trae la canción original, pero sí que toda la orquesta funge como un extra de miel a la canción que le suma mucho en estética, en belleza. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no suena fabuloso. Esto de que deja el sustain... ¡Suscríbete al canal! 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 que está un giong yun a la orquesta aquí pasa al revés aquí la orquesta a gemini si se fijan la orquesta ha entrado como lo predije desde un principio se tenía que integrar en algún momento pero a quien está siguiendo al grupo y aquí hubo aquí hubo algo hermoso aparte de esto ojo, ojo se viene esto como juega con la predicción de la canción y en lugar de volver a hacer la misma la misma progresión de acordes no ahora baja uno de esos acordes lo convierte menor esto suena esto es precioso no nada más son cuerdas sino tiene su sección de metales cuando digo metales me refiero a esto y también cuando lo escuchen que lo dice alguna otra persona se refiere a esto precisamente a este tipo de instrumentos no no entiéndase metal en plan slayer o una cosa de estas no 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 Oye, raro que haya dejado Solito, creo que canta un Creo que seguramente Es alguno de los integrantes de Gemini El que se queda cantando esa parte ¡Te amo, Hyunjun! Es uno, güey No te pases, güey Uf, esa guitarra Suena pocas veces en la canción Pero, güey, cuando suena ¡Ah! Es como un efecto de Rotary, se llama En la guitarra Para ti, tía niña, baby Te quiero ¿Cómo sonará esto en vivo? O sea, es que ha de temblar el lugar Claro, hay un sintetizador muy sustancioso Yo no sé si sean dos sintetizadores al mismo tiempo Yo siento dentro de todo frecuencias bajas Pero claro, si ponemos atención Solo al sintetizador que va llevando La armonía general de la canción Es hasta agudito Mira, le voy a regresar un poco Muy celestial Y mientras todo va ocurriendo La guitarra se va repitiendo ¡Vamos, Ortiz! Saludos, Panchito Con esto es Mi razón y el desafío ¡Feliz viernes! ¡Se ha cumplido, Ortiz! ¡Se ha cumplido! Llegamos a la meta Y eso quiere decir que hoy Miano va a sufrir No ahorita Al rato Este Pero bueno Esto es porque Sí Vamos a hacer un test quiz Donde por cada error que tenga Voy a tener que dar una Cucharada Una Servida No sé cómo decirle Una porción De Ramium Extrapicante Ya ha llegado A la meta Gracias, Ortiz ¡Grandísima! Estoy probando Si así se mandan los beats Espero que sí Ja, ja, ja Eh Y guanaguana Ya viste que así se mandan los beats Y que incluso Ya con todo y tu mensaje A partir de 100 beats El chatbot Lee tus mensajes Puedes mandar 200 Y de igual forma lo va a leer 300 De igual forma lo va a leer Este Pero desde 100 beats Es que el chatbot va a leer Bueno Ya nos pasamos De beats ¡Grandes! Ortiz Para Diana Aroa Repartiendo suscripciones Yadira Loki Hola Poncho It's been a mí Tanto, tanto gusto verte Con dos de mis artistas favoritos Apreciados Primero A Hyun Jung Y Y me casi muero De que se me salía el corazón Con Rocky Soy Enesia Y soy Aroa Igual Gracias por representar Tanto a los fandoms Como a México Felicidades Yadira Y siempre me Me he tratado de mover Bajo esas aristas De ser respetuoso con los artistas Y de hacer una entrevista Que realmente no me represente a mí Represente a todos Represente lo que muchos quisieran que preguntara Y lo que muchos quisieran que no preguntara ¿No? Es decir No caer en lados oscuros No caer en polémicas Siempre ser muy friendly Que se lleven una impresión buena de México Y sobre todo Que pocos comunicadores Puedan tener el contexto Que yo tengo Por ejemplo Lo que dices ¿No? De Kim Hyun Jung O de Rocky en este caso Que son dos personajes Que bueno Tanto Rocky en solitario Como con Astro Lo hemos estudiado De principio a fin Hemos escuchado su música Lo mismo pasa con Hyun Jung Y como tal Yo entiendo O sea Como convivo mucho con los fandoms Puedo sentir su pulso Y yo hago una entrevista de tal modo Que no sea mi ego hablando O habrá alguna o que otra cosa Que yo si le quiera preguntar ¿No? Que sea una pregunta muy generada por mi cerebro Pero principalmente trato De que De que cuando ustedes ven la entrevista Se sientan bien representados Este Y esa es mi misión A diferencia de muchos comunicadores Que de repente le llega Rocky Y piensan que todos los fandoms Se llaman Army Y no tienen ni idea De quien tienen enfrente Pues yo quiero hacer la antítesis de eso Y quiero hacer un buen trabajo Principalmente para ustedes Porque lo merecen Y para que el artista Wey Se lleve una buena impresión De México Y Sé que no puedo Hacer por completo Que cambie su percepción O que Pero por lo menos Cuando a mí me toque Mi misión Es hacer un buen trabajo Ya se estrenó el video de Poncho Platiqué con Zior Park Este Sí Sí, sí, sí Hoy Hoy es la entrevista Y mañana sale El pre De esa entrevista Que es cuando llega Zior Park Estamos cotorreando Antes de la entrevista Les platico Cómo fue que Lo Lo vibré Este Sí, ya está en mi canal De YouTube Ojalá la puedan ir a A A checar ¿Qué onda Ferbebe? ¿Cómo estás? Espero que muy bien Te mando besos Este Bueno Les decía que ya se cumplió la meta Ya Me chingué Hoy toca Ramión Hoy toca Test Quiz Y vamos a ver Cómo Cómo me va Cómo me va Con el Con el sufrimiento ¿Qué tal? Take my hand Besos Hasta tu Brasil Esta canción es súper engañosa Se siente muy atmosférica celestial al inicio Pero claro Entra la batería Y Y Va este Pace del Tum Pa Tum Pa Pero Si consideras que está haciendo dieciséisavos Se escucha Te cambia la percepción de la canción Heon Jung Se escucha como los dioses Creo que mucho tiene que ver con Que Se dan cuenta que normalmente en los conciertos Sea cual sea la canción Heon Jung es un tipo que recorre el escenario Esto por supuesto Te puede llegar a afectar En cómo administras tu aire En cómo Y aquí vemos a un Heon Jung Yo creo que bastante solemne Y muy de acuerdo a lo que está pasando en su entorno Que es un entorno orquestal Se requiere un poco de más elegancia Si se fijan también Gemini está muy estático dentro del escenario Pero esto permite A Heon Jung Cantar Como los dioses O sea si se fijan Es una ejecución vocal De diez La que está teniendo Y Y bueno aquí tenemos una Muy sobria voz Y tenemos un bajo acompañando Súper bonito Sin meter gran Gran arreglo en el bajo Eficiente Sentir un bajo ¡Gracias! ¡Wow! Ese arreglo Aquí pasó algo extraño Y lo sentí No solo a nivel musical Sino en la cara de Hyun Jung A ver Aquí Puede ser que haya habido un pequeño error Un pequeño desfase de la batería No sé, porque esto puede ser un destiempo Pero le veo Que ahí como que se sacó de onda Hyun Jung Noten como a partir de ese momento Como que se sacó de onda Se da cuenta que le cambió la cara Y empieza como a forzar un poco la sonrisa Eso dentro de mi lectura Porque Ven como hay un raro Hay un extraño en En la Vean como hay una sonrisa Pero yo siento que la está intentando poner Es como El mismo diciéndose No te distraigas por lo que acaba de pasar Hay que seguir el show Creo que hubo un remate raro en la batería Como que lo dio a destiempo Y algo Algo ocurrió aquí Y él está intentando olvidarse de lo que pasó Ahí va, ahí va Velo, 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 velo Hay unos coros súper bonitos atrás Este Que acompañan a la voz principal Trae una sección también de coristas Hay que decirlo Muy puntuales Muy bien acentuada esta parte Y como que también Empiezo a notar estos como Ondas de que se empieza a agarrar como los monitores Como a ajustarse en ese momento Se lleva la mano a la cara A cada rato Velo, 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 velo Está intentando sobreponerse de una cosa que pasó ahí Yo sí creo Que hubo un destiempo del baterista Y eso lo destanteó tantito Y está Intentando volverse a concentrar en la canción Y por eso está tocándose la cara A cada rato Está incómodo Pero sacando el show adelante Aquí es el poder otra vez Esta parte de la canción es hermosa Mira Así como este remate que acaba de suceder Así debía entrar el remate anterior Como no ocurrió Que fue lo que destanteó un poco Lo que estábamos escuchando Mira, es un poquito antes de esto Así justamente era como tenía que entrar al remate Este es un Hyun Jung dándonos una lección De cómo suponerse Porque claro Aquí está todo el público presente Aquí no es como que puedas decirle al director de orquesta Wow, wow, wow A ver, paremos Y vamos a volver a empezar ¿No? Aquí ya lo que salió Salió como tenía que salir Y ya está, güey No hay No hay marcha atrás Y él logra volver a reconectarse con la canción Y miren Este remate de batería Es como debía Como suponía de haber salido el anterior Este sí entra muy a tiempo Y se nota Todo alineado Y esta parte es hermosa Aquí, ¿qué pasó? De entrada Es que es un paisaje precioso El que pintan este verso Primero Los hi-hats van Y de repente Modulan Y cambian ese Por un Y eso le levanta Eso le levanta A este verso que Este es vuestro ídolo macho ¡A pinches huevo! Mira Ve cómo va antes de esto Va primero con dieciséis avos Y luego va a modular Es un genio Gemini y Kim Hyun Jung Están llenos de genios ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Es hermoso que en esos remates La orquesta también sigue el remate O sea, hacen con las cuerdas el Muy bonito, güey Muy, muy bonito ¿Se dan cuenta que no deja de tener problemas Hyun Jung con el monitor? Con los Cine Ears Está todo el rato tocándose Cosa que no ocurrió en la canción anterior Cosa que no ocurre en My Son Esto te habla de Bueno, el profesionalismo Que quizás muchas personas En el momento en que vieron esto Ni siquiera se dieron cuenta Pero Hyun Jung está incómodo Pero está vendiendo esta moto De aquí no está pasando nada O sea, está de que, güey, pues el público ¿Qué culpa tiene? Pero te das cuenta que no se ha dejado De tocar los monitores desde que empezó Bueno, no desde que empezó Desde que tuvo ese pedo en la batería Desde ahí se me descontroló Se me descontroló un poco Y está batallando con el monitoreo No sé qué ha de haber pasado Pero esto Esto no es normal Esto no es normal Y le ha de haber tocado mucho las pelotas El video Pues él es el primero Que tiene que ver el corte final De la presentación, ¿no? Y él seguramente estuvo muy consciente De verga, güey O sea, se nota que estoy Ahí tocando cosas Paulit veintiuno ¡Ponchis! Quiero reacción Sortís Todos los videos del concierto Una delicia musical Espero suba las visualizaciones Es demasiado frustrante ¡Qué promoción nos darás! Corazón verde Interesante, ¿eh? No sabía que yo empezaba el Buen Fin Mi mente está ahorita metida en el Corona Capital Voy a ir mañana al Corona Capital Una pena porque hoy ¿Saben quién se presenta? La banda donde toca Alex Maybe Y su novia Este Y ellos me invitaron Y yo les dije Güey, voy a estar cubriendo los tres días Pues resulta que no Este Gracias a Dios también, ¿no? Este Porque sí es muy jodido Pasar todo un fin de semana Que tú dices ¡Ay! De festival No, 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 no O sea, tú Tú estás trabajando O sea, tú andas en chinga Y recibiendo a los artistas Entrevistándolos Y aparte en inglés Porque viene puro artista anglo Es una chinga el Corona Capital Pero Por un lado bien Porque solo voy a ir mañana Este Pero por otro Me apena que no pueda ver La La banda de Alex Maybe Porque hoy Hoy van a tocar Este Pero Sí voy a Sí que voy a ver Alex Maybe En otra En otras circunstancias En otro Este ¡Vamos! Vas a cubrir K-Pop Masters Si, si, ahí te veo Caraguiñando el ojo Eh, K-Pop Masters No sé No sé ni qué es La verdad, ¿eh? O sea, no había escuchado Yo de K-Pop Masters ¿Qué es? A ver Pero bueno Si es este fin de semana Ah, lunes 18 de noviembre No sé Luego te investigo La verdad es que no Porque no estaba enterado Ni siquiera del Del evento Eh, hay una Una disculpilla Pero Acabamos Acerca de Mira Acabo de cambiar El cuadro Así random ¿Y qué tenemos aquí? Eh A Hyun Jung Que le quiere explotar Un testículo En este momento Lo leo Lo leo perfecto En sus gestos Lo leo perfecto En la En la incomodidad Del monitor Este Aquí pasó algo Aquí pasó algo chungo Y a pesar de eso Salió todo Hermoso O sea Solamente Hyun Jung Se dio cuenta Que Que esto estaba Ocurriendo Porque veo el público Gozando La verdad es que A nivel vocal A nivel musical Todo está saliendo De maravilla Pero esas son Tablas Eso es Eh No dejar Que un error Se convierta En una bola de nieve ¿No? Que se vuelva más grande Y más grande Y más grande Sino bueno Sobre la marcha Se recompone el paso Y aquí demostrando Ser un auténtico profesional No lo estoy inventando Ustedes lo están viendo Esa cara De Hyun Jung No es normal Está molesto Se avienta ahí sin casi Ninguna referencia armónica El Un tono medio Potente ese Porque No es tan agudo Pero si requiere De mucho empuje Sobre todo Que vienes De hacer un esfuerzo Grande Por cantar Toda la canción Patrón cob interesante El Lo... El Lo... Las armonías y coritos generados, ya te digo, de coros, pero muy bien, muy bien acentuadas esas partes. Te digo, no. Wow, este es un final Este es un final No le quiten el ojo a Vidna No le quiten el ojo a Vidna Este es un final que ya No va Dirigido por la orquesta Sino va dirigido por el feeling Noten como Vidna Está viendo directamente Al músico para que el músico Sepa con la expresión de Vidna Que tiene que meter esas partes Diferentes, miren, chequen Ven a Vidna A ver, aquí hubo algo Miren, llámenme loco Llámenme loco Pero con este final Puedo sacar un poco la conclusión De lo que pasó en esta rola Y es más grave de lo que se ve Porque son unos pros Pero si están acabando Sin una referencia de Te voy a explicar qué es Ya ven que los artistas A lo que me refiero con Le está fallando el monitoreo Aquí en Hyunjung Me refiero a los in-ears Que son estos chícharos O estos audífonos O estos que traen En las orejas A eso se le llama el monitoreo ¿Qué pasa en el monitoreo? Tú de un lado Escuchas toda la música Incluida tu voz Y del otro lado Escuchas Pa, po, 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 pa Que es tu referencia De metrónomo Se le llama click A eso Es con lo que tú te vas guiando Para que el bate Por ejemplo Tú escuchas aquí el Entonces ya sabes Que la batería debe ir Tum, pa Tum, tum, pa Tum, pa Tum, tum, pa Y eso Todos lo están escuchando Claro Cuando pierdes eso Quiere decir que no hay Una referencia de métrica Entonces yo veo a Vidna No le veo cara de gozada Le veo cara de preocupación Vean Vean a Vidna Ojo Vidna está viendo al guitarrista Y le está haciendo la seña Con gestos de Para que él tenga No tiene referencia auditiva Ella con el cuerpo Le está diciendo Cuando va a meter El siguiente acorde Esto A nivel monitoreo Fue un desastre Ellos no estaban escuchando Nada O sea La canción La sacaron a flote Quien sabe como Esto Wey Después de esta canción Hyunjung rompió algo En el camerino Se los puedo asegurar Esto a mi me dice Esto a mi me dice que les falló A todos El sistema de monitoreo No solamente Hyunjung no escuchaba Sino los músicos Vean como Sigan viendo a Vidna Y vean como Sigue con el cuerpo Guiando Al otro músico Y ves al guitarrista Y ves al guitarrista viéndola directamente O sea Ellos estaban dando la referencia mutua Para acabar la canción La expresión La expresión corporal de Hyunjung Dio la espalda de inmediato Acabó la canción Y dijo Que demonios Acaba de pasar Acaba Y en lugar de Recibir la ovación de frente Da la espalda Como diciendo No la merecemos wey Porque este wey Es un perfeccionista Fíjense Cuántas cosas Estamos sacando En conclusión Que a ver No te firmaría Una apuesta Por un millón de dólares Así con esa seguridad Pero estoy Un noventa y nueve por ciento Seguro De que eso fue Lo que pasó Este Leo cosas Leo cosas En la expresión Corporal A pesar de todo Mis respetos Para todos Dice Lirio del Valle No 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 Claro Dio la espalda Porque fue a tomar Su guitarra No creo que Creo que Está tomando agua No Que está tomando O si Ah no Si se agarró la guitarra Tienes toda la razón Este Pero no O sea a ver No No es tanto O sea Sabes Se pudo esperar tantito Para agarrar La guitarra Pudo haberse Esperado Segunditos Quizás Quizás estoy Metiendo una historia Que yo mismo Me estoy contando Pero Estas cosas Las sé leer Las sé leer Bien Cuando ocurren Este A ver No me inventé En ningún momento Vean las otras presentaciones Como está bastante normal Bastante cuánime Y en esta Hay algo que le está molestando Mucho en el monitoreo Y esto de Vidna Acabando la canción Dando ella La referencia Y no el metrónomo También También Me habla mucho De lo que está aquí A pesar de eso Él muy pro Pero vean Como se están viendo Tú conoces a Gemini Y tú sabes Cómo acaba Gemini Una canción Gemini Es la fiesta Andando Gemini Son súper sonrientes De aquí Aquí yo noto Cosa Y este Y claro Se voltea por Por la guitarra Pero haya sido Por la guitarra O por tomar agua O por lo que sea Siento que Es una forma Involución Porque esto no lo piensa No es como Ah voy a dar la espalda Ahorita Es lenguaje corporal Es lenguaje corporal Meramente Y de ahí Me estoy basando Bueno Aquí vamos a A dejar la reacción Interesante Interesante Lo que acabamos de ver Este A pesar de todo Ustedes escucharon La canción Salió De huevos Se escuchó Muy muy bien O sea Si Estas son las cosas Que ocurren Hacia adentro Pero ni pedo Wey Esas cosas pasan Afuera Debe sonar Bien Y lo lograron Estuvo muy Muy bien conseguida La canción Simplemente datos Curiosos Que normalmente No estoy acostumbrado A ver En vivo Y creo que vale la pena Comentarlo Y si A lo mejor Sacar Sacar conjeturas Gracias Nos siguen Igbros Besos Un Eso es